El modelo de vida independiente es el objetivo estratégico de FECOR para los próximos años. Un proyecto muy ilusionante para conseguir que todas las personas podamos realizar nuestro proyecto de vida, sean cuáles sean nuestras capacidades, y potenciando una ciudadanía activa y comprometida por la accesibilidad universal y la plena igualdad de oportunidades. Un enfoque de apoyo a la discapacidad que actúa sobre el entorno, que empodera a las personas y que pone en marcha recursos de apoyo para garantizar el derecho a elegir nuestro modo de vida viviendo nuestras vidas de manera libre e independiente. Con este objetivo, en 2018, hemos apoyado a más de 2.200 personas desde los programas y servicios que ofertamos para defender sus derechos y facilitar el desarrollo de sus metas y sus proyectos de vida. 160 personas con discapacidad encontraron un empleo en 2018 gracias a la intermediación del Programa de Empleo y Formación de FECOR, un servicio que trabaja para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad, favoreciendo su inclusión laboral y social. A través de las organizaciones y de los foros en los que tenemos representación, hemos hecho llegar nuestras reivindicaciones y propuestas a las instituciones, con el objetivo de promover la igualdad de derechos y oportunidades y mejorar la calidad de vida de las personas a las que apoyamos. Las personas son el principal activo de nuestro proyecto asociativo. Nuestro objetivo como organización es el de potenciar mejores competencias de apoyo para la vida independiente y generar condiciones de igualdad y no discriminación en ámbitos clave como los de la salud, la educación, los servicios sociales, el trabajo o el urbanismo. Queremos empoderar a las personas con discapacidad para que reivindiquen y puedan ejercer su derecho a disfrutar de una vida independiente y a ser incluidas y participar activamente en la sociedad. Por eso, nuestra acción reivindicativa y los programas y servicios que ofertamos están orientados a apoyar a cada persona, teniendo en cuenta su realidad única y diversa. Las personas de FECOR, desde nuestro firme compromiso social, estamos presentes en cada vez más ámbitos para hacer una sociedad mejor y más justa, en la que todos y todas tengamos las mismas oportunidades y podamos aportar nuestro talento y nuestras capacidades. Incidiendo en el entorno, queremos transformar la realidad social hacia la accesibilidad universal, la igualdad de oportunidades y el diseño para todas las personas. Queremos entornos accesibles, igualitarios e inclusivos, sin discriminación directa o indirecta y medidas de acción positiva para la inclusión y la participación en la sociedad. Con nuestras propuestas y actividades, queremos propiciar un cambio en la sociedad, con un objetivo claro, eliminar todas las barreras a la participación y las situaciones de discriminación que sufrimos las personas con discapacidad en muchos ámbitos. Las personas de FECOR estamos tejiendo una red ciudadana de activismo social comprometida con la accesibilidad universal y la vida independiente para garantizar nuestra plena participación en la vida política, económica, social, educativa, laboral y cultural. El tejido asociativo de FECOR es hoy en día una plataforma de transformación social imprescindible para defender e impulsar los derechos fundamentales que todavía no son vulnerados y seguir mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad en Vizcaya. Un ilusionante proyecto para contribuir a construir una Vizcaya más inclusiva e igualitaria, en la que todas las personas, sean cuales sean nuestras capacidades, podamos elegir nuestra forma de vivir y participar en la comunidad, desde un compromiso activo por la accesibilidad universal y la plena igualdad de oportunidades. ¡Gracias!